Hoy en el Día de San Juan de Dios lo que quiero es felicitar a todos los bomberos por su trabajo diario porque son un ejemplo de profesionalidad y son un ejemplo de generosidad y para nosotros saber que contamos con ellos en el caso de emergencia nos da mucha seguridad. Es nuestro deber por supuesto facilitarles el trabajo y mejorar también los medios, por eso tenemos previsto incorporar dos nuevos camiones, un camión escala y un camión motobomba. También estamos preparando un contrato de larga duración para el vestuario que requieren para asegurar la agilidad en la renovación cada vez que sea necesaria y además el concejal y la jefatura trabajan en otras mejoras como la renovación integral de los equipos autónomos. Mantendremos la plantilla cubierta, por eso vamos a sacar la convocatoria de personal prevista para cubrir todas las bajas que se vayan produciendo por jubilación y de esta manera continuaremos con el trabajo de refuerzo y de renovación de la plantilla que ya empezamos con la incorporación de los 27 bomberos el año pasado. También queremos que los bomberos de Cartagena sigan teniendo la mejor formación, su trabajo exige una gran especialización y un entrenamiento constante y nos gusta ver cómo participan en simulacros, en los cursos, en las competiciones y vemos que están en forma, en plena forma y por eso vamos a seguir ayudándoles a mantener esa calidad en la formación. En definitiva, queremos que nuestros bomberos, los bomberos de Cartagena tengan los mejores recursos y la mejor formación para que puedan seguir haciendo su trabajo de una forma excelente.